Lili Hernández, gerente de Comex, Boulevard Romero Vargas, nos da a conocer promociones este mes de julio para todos aquellos que desean remodelar algún espacio de su casa. Vamos a ver. Actualmente tenemos la campaña de color. Tenemos el 20% de descuento en algunas vinílicas, algunos esmaltes. Dentro de esas entra Comex 100 Total, que son de la línea de esmaltes, vinílicas está como la que ya conocen que es Vinimex Total, Vinimex Clásica, Vinimex 3 en 1. Esta campaña inició el 8 de julio y terminará el 18 de agosto. Continuamos con la campaña del 20% de impermeabilizantes que aprovechen los últimos días. Y tenemos una promoción especial que es de Realfex con el 15% de descuento. Esa promoción pues nada más es limitada para que aprovechen los clientes, nada más es en la región, no es a nivel nacional. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8.30 a 4 de la tarde y sábado de 8.30 a 3 de la tarde. Exactamente, invitamos a todos nuestros clientes y todos los pintores que aprovechen esta promoción, ya que el de impermeabilizantes son los últimos días. La otra pues es hasta el 18 de agosto, pero aprovechar las promociones. Pues los esperamos en esta sucursal que es Boulevard Romero Vargas y en la sucursal que es Villa Alta, que es nuestra nueva dirección. Para los que no la ubican, estamos junto a la gasolinera en el Boulevard Gustavo Díaz Ordaz. Sí, aplican las promociones por vía telefónica, vía WhatsApp. También mencionarles que la promoción tenemos hasta 18 meses sin intereses para los que desean comprar con tarjeta. El número de telefónico de estas sucursales es 797 97 143 15.